Amante Jesús mío, oh cuando te ofendí, perdona mi escambio y ten piedad de mí. Bueno, empezamos, buenas tardes. Agradecer a los medios de comunicación, en primer lugar, la asistencia a nuestra llamada, al alcalde en representación de la corporación municipal, así como a los concejales, al cura párroco, a Miguel Alberto, cura párroco de la parroquia de la Asunción, y bueno, pues a los capitulares que nos acompañan y algunos hermanos y taranconeros que tienen a bien venir a esta pequeña presentación que este año, si cabe, será algo más breve que otros años por las circunstancias lógicas que ya todos conocéis. Sí que me gustaría indicar que tenemos preparado y estamos trabajando en diversos actos y actividades para esta cuaresma y para esta próxima Semana Santa, pero siempre, claro, contando con las recomendaciones y con la orden legislativa correspondiente, tanto del ámbito sanitario como la propia Iglesia. Es decir, nosotros vamos a preparar y tenemos preparados algunos actos que ahora me referiré, pero bueno, siempre, como es lógico y no puede ser de otra manera, pues tendremos que contar como si la situación sanitaria va mejorando, podremos llevarlos a cabo, Dios quiera que así sea, y si no puede ser, pues tendremos que suspender, como ya ha ocurrido en otras ocasiones y en otras fiestas de interés. Sí que estamos haciendo un esfuerzo, yo creo, más importante toda vez que llevamos ya, pues esta va a ser la tercera Semana Santa, hasta que prácticamente, o que no vamos a tener procesiones en la calle, porque hace dos años, hace tres años, el viernes, tuvimos, me parece, que una o dos procesiones nada más, el año pasado las tuvimos que suspender y este año, nuevamente, los desfiles profesionales, pues no se van a llevar a cabo. Desde la Junta Mayor vamos a intentar incidir en los actos de cuaresma y luego en Semana Santa, pues sí que hay una serie de propuestas y una serie de ideas por parte de las distintas hermandades y de los distintos capitulares que entendemos que son importantes para acercar a los hermanos y a los taranconeros a los templos, no solo, y ojalá fuese así, a los actos litúrgicos, sino también una serie de actividades para que, como digo, los hermanos y la gente que nos guste y que sentimos la Semana Santa, pues podamos participar de un modo, ya que no hay profesiones, pues de un modo lo más directamente posible con el truido opuesto. Entonces, pues bueno, básicamente, referir que, como otros años, cuando hacemos la presentación, nos acompaña el cartelista, nos acompaña el ganador del concurso de fotografía, nos acompaña el pregonero. Este año, en primer lugar, el cartelista va a ser el cartel del año pasado, únicamente va a cambiar la fecha, es decir, José Ramón Luna ya el año pasado explicó su motivación y, bueno, el significado del mismo, es el Cristo de Burgos y, bueno, pues este es el cartelista, el cartel anunciador de la Semana Santa 2021. En cuanto al pregonero, pues va a ser el pregonero que el año pasado no pudo pregonar la Semana Santa, Mario Ramírez, cura sacerdote de aquí de Tarancón, que está en el Ejército prestando servicio, iba a acompañarnos hoy, pero no ha podido ser. Y luego, pues como decía, vamos a intentar y tenemos preparado todas las actividades de cuaresma, le voy a referir rápidamente a ella, sin perjuicio de que luego tanto Miguel Alberto como el alcalde nos den unas pinceladas de los actos litúrgicos por un lado y de los actos culturales y alguna novedad que creo muy importante que se va a empezar, o bueno, que ya es una realidad y que va a empezar a tener lugar esta próxima Semana Santa, que nos la explique también un poco el señor alcalde. El 22 de febrero, que es hoy, vamos a presentar la Semana Santa, sería el primer acto, por decirlo de alguna forma, no dentro de los actos litúrgicos que ya empezamos el viernes pasado con el primer vía crucis que todos los viernes de cuaresma pues tenemos aquí en la parroquia de la Asunción después de la misa. 27 de febrero tendremos la presentación de la nueva hermandad, nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Salud, bendición de insignas aquí en la Iglesia de la Asunción en la misa de acción de gracias tras la misma, lo que es la presentación de esta nueva hermandad que bueno, pues también quisiera de nuevo felicitar a este grupo de personas jóvenes que coincidiendo con la pandemia y con el confinamiento pues tuvieron a bien esta idea y bueno, desde la Junta Mayor, que ya son miembros plenos de la misma, pues bueno, felicitarlos públicamente de nuevo y animarles a que con su trabajo y su vigor joven pues nos ayuden para tirar para adelante con la Semana Santa de este año. El 5 de marzo la veneración de nuestro Padre Jesús de Medina Celi, no sabemos todavía si podrá estar como otros años toda la jornada del viernes 5 de marzo, pero bueno, sí que habrá una misa de difuntos como todos los años y bueno, ya nos informarán si va a estar la parroquia todo el día abierta o no va a estar abierta como digo, según las cuestiones sanitarias. El 6 y 7 de marzo será el ciclo de películas Semana Santa en España a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura El sábado, Semana Santa de Viveiro y Benzayellín y el domingo, Semana Santa de Granada, Esperanza Malagueña y pasan los pasos de Medina del Río Seco. El 6 de marzo también es la bendición del paso o paso de la salud desnuda de Jerusalén perteneciente a la hermandad Jesús Nazareno y bueno, contaremos con la presencia del obispo de Cuenca don José María Llan Guansaz y asistencia de la hermandad muy desnuda de Cuenca. Actuación musical, coro parroquial y saxofonista casi bien elegido. Esto será tras la misa, bueno, la misa vespertina de aquí de la Asunción a las 7 de la tarde, pues será el haz. El 13 de marzo, el encuentro de oración, 7 de la Madre de Dios, a las 8 de la tarde aquí en la parroquia de la Asunción que fue el año pasado tuvimos que suspender toda la Semana Santa precisamente en el ensayo general de este encuentro de oración y entonces hemos entendido que había aquí, ya que no se pudo realizar, pues lo vamos a celebrar este año el 13 de marzo, sábado. El 18 de marzo será el fallo del certamen del dibujo escolar de la Semana Santa. En el auditorio municipal a las 8 de la tarde de este año no hemos convocado concurso de cartel, porque ya teníamos el cartel, ni hemos convocado de fotografía, porque entendíamos que llevamos, como digo, dos años sin procesiones, pues convocar de fotografía, para sacar fotografías anteriores, pues no lo hemos convocado. Eso sí, hemos creído conveniente para que, sobre todo los niños y las escuelas, pues estén, miren hacia la Semana Santa y no pierdan esta pasión por la misma, pues hemos convocado este certamen de pintura de dibujo escolar. El 19, 20 y 21 será el trigo de las hermandades, el viernes a las 8, el sábado a las 7 y el domingo a las 7 aquí en la parroquia de la Asunción. El 26 de marzo será ya la fiesta de la Virgen de la Soledad, que es el viernes de Dolores. Y bueno, sí que en esto estamos trabajando todavía, todavía no lo tenemos cerrado, pero sí que la idea es que cada uno de los días centrales de la Semana Santa, pues ya que no va a haber procesiones, pues vamos a intentar, por ejemplo, los viernes de Dolores, pues que lógicamente se celebre el Rosario Doloroso, con la imagen en el altar mayor y a ver de qué manera, igual que los viacrucis, el lunes, el lunes santo de la de ser el viacrucis de los jóvenes, el martes el viacrucis en general, el domingo de Ramos tendremos a la borriquilla y que haya un paso de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Quiero decir, y dentro de todos estos días habrá una meditación o algún tipo de acto, que no va a ser una procesión, pero sí que podamos contar con el mayor número de hermanos posible y que sea lo más parecido, sin tener la procesión, a lo que es el día central. El pueblo santo, por ejemplo, con la intención de que esté algún paso también representado, con el encuentro, o el viernes santo, el propio entierro de Cristo, pues que se realice, aun cuando no se pueda movilizar el Señor, ni pueda hacerse lo que es el recorrido, incluso que se hizo hace dos años aquí en la parroquia, pero sí que se celebra el sermón como viene siendo tradicional y demás en la Semana Santa de nuestra localidad. El rito de los armados, bueno, es la idea que tenemos y para eso, un poco como la novedad, un poco la propuesta que desde la Junta Mayor y de las hermandades estamos todavía valorando, sobre todo por el tema sanitario, nos gustaría tener pasos representados en las naves de la parroquia, al objeto de que durante los días centrales, o si no toda la Semana Santa, al menos desde el miércoles santo, pues que el horario de la parroquia, es decir, hacer unos turnos en la parroquia y que esté abierta desde por la mañana hasta por la tarde, para que la gente pueda visitar los pasos, pueda visitar los altares, es decir, tener una representación importante de nuestra Semana de Pasión, aunque ya la tenemos en la parroquia, porque hay muchos altares que están nuestras advocaciones presentes, pero hay otras que no, y eso es una cosa en la que estamos trabajando y creo que puede tener buena acogida, sobre todo para que los hermanos y los tranconeros se acerquen a la Iglesia y al menos, si queremos incidir en los actos litúrgicos, pero si en los actos litúrgicos hay mucha gente que le cuesta, pues que por lo menos sí que puedan venir a visitar estos altares o estos pasos montados, a parte de los oficios y demás, que ya se referirá a Miguel Alberto Salomín. El 27 de marzo será el pregón de la Semana Santa de Tarancón, a cargo de don Mario Ramírez Torrero, capellán párroco de la Academia Caballero de Valladolid y distintas unidades de la ciudad. Entregaremos los premios del concurso de carteles y fotografías del año 2020 y el concierto de Semana Santa, que este año es una novedad que va a correr a cargo del cuarteto Cuatro Estaciones, que ya está aprobado y ya se va con ellos. Y bueno, pues lo que os comentaba hace un instante, el día 29 de marzo, pues se celebrará el lunes el Día Crucis de los Jóvenes, aquí en la parroquia a las 9 de la noche, el 30 de marzo a las 9 de la noche el Día Crucis de la Junta Mayor, el Jueves Santo celebración de la Cena del Señor en los Distintos. Esto ya casi mejor que Miguel Alberto, pues comente un poco los actos litúrgicos que van a tener. Vamos a ver, los actos litúrgicos tendrán alguna variante y alguna no variante que parecía que iba a ser variante. A ver si me explico. El día, por ejemplo, del Cristo de Medina, Celi, la hermandad apostaba por reducir las horas y tenerlo solo por la tarde. Pero yo le di vueltas a esto y dije, al final puede que sea peor el remedio que la enfermedad, porque al final puede venir un montón de gente a esa hora y entonces va a ser peor. Entonces yo le dije a Juan, no creo que fue, que casi mejor todo el día. Igual que otros años, pues a las 10 y media o las 11 se abre la iglesia y sí que tengan un poco de cuidado para que no haya mucha gente en la iglesia, no se amontoné la iglesia, o sea, no se amontoné la gente en la iglesia y ya está. Luego, con respecto a los demás actos litúrgicos, se dan más o menos en las mismas horas que fueron. Lo que pasa es que aquí habrá que ir viendo, es decir, primero hay que ir viendo qué aforo nos deja y, segundo, si hay que hacer varias celebraciones, es decir, a lo mejor hay que hacer varias celebraciones del Domingo de Ramos, que es una cosa que estoy pensando, que seguramente habrá que hacer una por la mañana a las 10 y media y otra a lo mejor a las 12. Y otra cuestión que también estaba barajando, pues es los días de Jueves Santo, Viernes Santo, no sé ahí, no sé qué hacer, porque eso es más, no sé, no sé si vendrá mucha gente, mucha gente, a medias, y entonces esos días serían a las 5 y media y luego el día de la vigilia, si el sábado santo por la noche será a las 11 como todos los años y el Domingo de Resurrección, pues un poco en la línea de lo que me digan desde la Cofraría, sobre todo el Resucitado, para hacer la misa de la mañana y por la tarde, o sea, por la tarde y luego, la misa de las 12 que habrá y la de por la tarde que se ya encargó la hora, pues será... Muy bien, bueno, como decíamos también, hay que estar a lo primero, pues la cuestión sanitaria, y conforme a eso, pues nos iremos acoplando lógicamente todos. Y luego, bueno, pues, José Manuel, ¿nos puedes contar alguna cosilla, sobre todo de esta novedad, que ya es una realidad y que ya los medios de comunicación la han sacado esta tarde, la he visto de todo por lo menos como un medio de comunicación, que es el tema de los dioramas? Bueno, pues lo primero, gracias, Víctor, por, como siempre, esforzaros y a Alberto y esforzarnos todos en que por lo menos tenga esa visualización la Semana Santa, a pesar de no poder procesionar, que es lo que más nos gusta a todos, pero hay que adaptarse. Entonces, estamos a un mes, puede cambiar aún mucho, como dice Miguel Alberto, a un mes vista todavía de esas celebraciones litúrgicas y lo que nos vayan diciendo las autoridades sanitarias tenemos que cumplir. Yo espero y deseo que ojalá lo único que pase eso entonces es que se vayan poniendo a abrir y con eso también se puedan abrir los aforos para que cuanto más, a mí me parece muy bien el criterio que Miguel Alberto traslada de poder tener plasmado un cuanto más horas aquí lo que tengáis que hacer porque así la gente puede venir a verlo escalonadamente, mejor que convocar a mucha gente en una hora. Y el Ayuntamiento hemos tomado también la decisión de aportar para mantener viva la tradición y colaborar con alguna cosa. En este caso, a través de la asociación de Belenistas, enseguida se trató también con las juntas bandades para que viera la idea de su aprobación, se decidió o se planteó al Ayuntamiento a través de la Consejería de Cultura y Vestejos la posibilidad de que unos dioramas igual que hacen las representaciones del Belen durante la Navidad poder hacer algo relacionado con la Semana Santa. Es patrimonio que va a adquirir el Ayuntamiento de Tarancón porque creemos que es patrimonio, son piezas del artista José Luis Mayo que es prestigioso en cuanto a figuras de Belen y lo que se pretende este año que se puede ir ampliando la índice que tenemos desde que se vaya ampliando montar en un escaparate que ya lo tienen cerrado también las ciudades de Belenistas con la Concejalía de Cultura pues cuatro escenas relacionadas con la Semana Santa de tal forma la resurrección este año la última cena en fin creo que hay cuatro escenas y que se puedan ir prolongando de tal forma que sea un atractivo más ahí no se prevé que muchas veces pueda ver no se prevé ni el objetivo es de nada simplemente de asumar y aportar alguna novedad más a la Semana Santa para cuando pueda desfilar y procesionar que podamos dar más cosas también a los visitantes y fortalecer o fortalecer nuestra Semana Santa nos lo plantearon lo planteó la Concejalía de Cultura a nosotros nos pareció bien y si no pasa nada pues contaremos con esas cuatro escenas este año que se dejarán tiempo para que la gente la pueda contemplar desde el exterior los mismos Belenistas los diferentes Belenistas que hacen se unirán para adornar o poner en escenas esas escenas lo más vistosas posible yo creo que va a ser una cosa que va a gustar y bueno pues lo que pretende el objetivo es como digo realtar si cabe más una vez que vuelva a la normalidad la Semana Santa y esa es la novedad además de ponernos a disposición de la Junta de Hermandades en lo personal y en lo económico también para que podamos sacar adelante los eventos que puedan sacarse los iniciosos y de semana pues muchas gracias agradecer al ayuntamiento y a la asociación La Hoguera de Belenistas La Hoguera esta iniciativa de la Junta Mayor nos parece además este año si cabe incluso más porque yo les comentaba y yo creo que estábamos todos de acuerdo que a lo que me refería anteriormente de montar altares montar algún paso y tal al final si la gente no tiene mucha movilidad si la parroquia está incluso tenemos turnos ya prácticamente hay una propuesta de turnos por hermandades y demás para tener la parroquia abierta pues si la gente baja por el casco antiguo por los escaparates ve las cuatro escenas de la pasión de Diorama y yo les acerco por aquí quiero decir vamos a generar bueno que el espíritu de la Semana Santa de la pasión pues no se pierda porque al final los hermanos la Semana Santa lo que quieren pues es participar en la misma si no les damos algo difícilmente lo pueden hacer entonces pues bueno yo creo que es una buena una buena iniciativa no solo a futuro sino que ya sobre todo con la situación que estamos que estamos pasando y bueno pues si también se me ha olvidado este año queremos y lo vamos a hacer queremos aplicar el programa siempre le hemos dicho el programa de Semana Santa pero si yo creo que es una publicación cuasi literaria porque hay la gente que escribe ahí pues hay periodistas de Tarancón historiadores gente con un conocimiento me parece importante de lo que es nuestra Semana Santa y de otros aspectos históricos y bueno pues el año pasado no lo pudimos hacer pero este año sí que lo vamos a lo vamos a llevar a cabo así como vamos a renovar todo lo que son las balconeras que hace unos años hicimos con las imágenes y tal para que pues bueno pues todo lo que es las calles de Tarancón pues se pueda se pueda ver por el resultante y por los taranconeros que bueno que las imágenes pues son fotografías en sí así que bueno pues a ver si este año dentro de dentro de las dificultades que tenemos todos pues bueno pues vamos a celebrar la si cabe lo importante los actos litúrgicos pero vamos también a estar pendientes y a trabajar a trabajar ahí así que si queréis hacer alguna pregunta o alguna cuestión estamos para ello yo te iba a preguntar en relación precisamente a esto último si en la calle íbamos a poder ver algo habéis incidido en lo que se va a hacer en la iglesia pero aparte de las balconeras no sé si también se van a poner los reposteros como otros años o las banderas de las siete palabras los reposteros lógicamente hemos además también estrenamos los escudos de las nueve bueno somos nueve hermandades de las nueve hermandades de la junta mayor que se pondrá en la casa de piedra también que había balconeras pero este año pues es de Damasco y es una novedad que se van a poner también y luego pues bueno sí que estamos como te decía estamos trabajando en distintas propuestas para no solo la parroquia de la Asunción sino pues no sé hay otro tipo de propuestas como por ejemplo el pregón que se pudiese por el tema del aforo que se pudiese incluso filmar en otro templo o en otro lugar para que la gente pues en directo pues si no pueden asistir al pregón que lo puedan visualizar desde otro lugar no sé si contesto a tu pregunta si las balconeras por ejemplo se van a poner los recorridos de las procesiones como otras de más vistoso quede donde se ponía en la calle Zapatería en el Chorcano en el Duque de Rianxares a la salida de aquí del Arco de la Malena pues los recorridos Pues sí, no hay ninguna cuestión más. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.